Casi todo ha sentido Estás desesperado En busca de cariño Pero me gusta el todo Y no tienes pelo Cuenta tu brillo En la nevada Donde no hay luces No hay recreación Que ya se luce Tantos reguelos Y aquí partidos Y aquí partidos Soy un ladito Y aquí partidos